La necesidad de digitalizar las zonas rurales y más despobladas del país se ha hecho más evidente que nunca debido a la crisis del coronavirus. Obviamente en el momento que una persona empieza a teletrabajar desde casa ya necesita para algo más que ocio el acceso a una banda ancha con una capacidad importante. En el momento que los niños dejan tener un itinerario presencial en el colegio y empiezan a hacerlo directamente desde casa y hacer un itinerario online, pues ya necesitan obviamente, ya es un requerimiento, ya es una necesidad, no es una cosa dedicada única y exclusivamente al ocio, que también los mil megas de adamos para el ocio pues te dan infinidad de posibilidades, desde el juego online, etcétera, etcétera. Pero tener los hogares digitalizados nos permite teletrabajar, nos permite acceder a contenidos educativos de una manera mucho más rápida, eficaz y potente. La vuelta de población a estas zonas pasa en gran medida por la accesibilidad a internet. Cuando llegamos a determinadas localidades y hablando con los ayuntamientos nos dicen, oye, gracias a que ya hay una disponibilidad, ya hay una posibilidad de ofrecer fibra óptica aquí, he conseguido en los últimos dos meses empadronar a 10 personas más, 15 personas más, 20 personas más. Al final lo que estamos consiguiendo es que ese marco normativo que marca la comunidad, el poderlo aterrizar con éxito directamente en el territorio. Castilla-La Mancha acaba de aprobar una ley contra la despoblación que incluye por primera vez la política fiscal y prima la estancia efectiva, el apoyo a las empresas y la garantía de la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria. Para todo ello es importante una conexión óptima. Que llevar al mundo rural 1000 megas es algo importante porque ni siquiera en grandes núcleos de población, en muchas ocasiones se pueden disfrutar de 1000 megas. No solo te permite un acceso a contenidos ilimitados en cuanto a series, propuestas de televisión, etcétera, etcétera, que son importantes, pero también lo que nos va a permitir es, por ejemplo, todo lo que es la escolarización digital, es decir, que los niños puedan acceder a contenidos pesados en el mundo rural, es decir, que necesiten bastante ancho de banda. Nos va a permitir, por ejemplo, también que la sanidad pueda relacionarse con el paciente, el médico y el paciente sin necesidad de 10 minutos para acceder a la historia clínica del paciente. Es decir, nos va a permitir, tanto en el mundo de la sanidad, de la educación, como del ocio y del entretenimiento, una serie de cosas que hasta ahora prácticamente solo era propio de las grandes ciudades y no en todos los sitios. Con una vocación claramente local, pero con enfoque universal, Adamo instala y comercializa en Castilla-La Mancha desde 2019 fibra óptica con 1000 megas de potencia. En la provincia de Toledo hemos iniciado ya no solo el despliegue, sino también incluso la comercialización, tanto en todo lo que es la zona de La Sagra, en la también zona de Bolaños, también determinadas localidades en zona de Montes de Toledo y próximamente ya en función se vayan realizando los trámites administrativos para poder empezar la construcción, iremos llegando al resto de pueblos comprometidos. En la provincia de Toledo el compromiso es llegar entre el 2020 y 2021 a 7.000 hogares con una inversión de 1,4 millones de euros. Disponemos obviamente de servicios de atención telefónica y también en nuestra propia página web pueden consultar tanto nuestras tarifas y la posibilidad de contratarlo. Arrancamos desde precios terriblemente asequibles con paquetes modulares por el cual podemos construir desde solo fibra a fibra más móvil y con la cantidad o ancho de banda necesaria en cada caso para el cliente. El total de la inversión en Castilla-La Mancha se da de 4 millones y medio de euros que permitirán la llegada de fibra óptica a 20.000 hogares. Nosotros estamos llegando a sitios donde la estructura previa de comunicaciones está muy limitada, es decir, con accesos muy limitados, muy antiguos, cobre o ADSL que apenas podía aportar un mínimo ancho de banda dentro de los hogares, con lo cual somos bastante bienvenidos en este sentido. Adamo es adjudicataria de ayudas de más de 80 millones de euros procedentes del programa de banda ancha de nueva generación del Gobierno de España, cofinanciado por la Unión Europea para que medio millón de hogares más tengan Internet entre 2021 y 2022.